De alguna manera, el presidente ha mostrado ya sus cargas, sus cartas. ¿Qué significa este pronunciamiento para ustedes como gremio? ¿Qué significa el hecho de que el presidente se refiera a ustedes así, incluso hablando de motosierras y demás? Yo pienso que es una desmotivación, Vicky, porque el mismo presidente es el que está convocando a un gran acuerdo nacional y pues realmente, ¿dónde queda la esperanza que realmente un acuerdo es entre personas que no necesariamente vamos a pensar igual? Desde la diferencia se puede construir y es muy triste que quien convoca un acuerdo nacional sea quien estigmatice sabiendo que este país pide una polarización como nunca y que en realidad nosotros lo que queremos es simplemente mostrar nuestra posición sobre un asunto que no es menor. No, desgraciadamente nunca han sido claros en contestar la pregunta de fondo. ¿Para qué es la constituyente? ¿Qué se está buscando con la Asamblea Constituyente? Si tú revisas, los países de primer mundo son aquellos que poco tocan su constitución, precisamente porque es la estabilidad jurídica que necesita todo el sector privado y los ciudadanos en general. Entonces, esa es nuestra posición. Lamentamos mucho que haya sido esa respuesta y más en esos términos como cuando hoy en día los transportadores lo único que éramos en la pandemia éramos los héroes en la vía y hoy en día pues nos colocan en una posición muy incómoda y que no corresponde a nuestra realidad el día a día. Sí. Doctor Cárdenas, lo insólito de esto es que ustedes ahora van a tener es que pedir es... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!